Bueno, hoy decirles feliz día de la Santa Trinidad, que ella habite en cada uno de ustedes y la forma en que la Santa Trinidad esté en cada uno de nosotros es cuando nuestra voluntad se une a la voluntad de Jesús. Esa es la forma en que Jesús inhabita en nosotros, como decía San Pablo, como lo mencionaba hoy mi sacerdote, guía espiritual en la homilía. Esta es la forma tan maravillosa que tenemos los seres humanos de poder tener a nuestro Señor en el corazón. Jesús nos regala la vida y la libertad, que son las cosas más preciadas del Señor, para su Hijo, para nosotros. Pero esa libertad el Señor nos regala para que seamos buenos, para que nos hagamos bien a nosotros, no para el mal. Y nos hacemos bien cuando seguimos la Santa Voluntad de Jesús y cuando evitamos todos los pecados, todas las tentaciones que giran en el mundo, ¿no? O sea, tenemos una gran responsabilidad porque estamos hechos a imagen y semejanza de Jesús. Jesús quiere que seamos felices, Jesús quiere que estemos bien, pero para ese bienestar, para esa alegría, para esa paz que todos deseamos y que todos anhelamos, tenemos que seguir y unir la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, a nuestra voluntad. Somos hijos de Dios a través del bautismo. Todos los que están bautizados, vos que me estás escuchando, sos hijo del Señor. Entonces hoy te digo, feliz día de la Santa Trinidad, ¿no? Esas tres personas que habitan en una sola, en una sola que es Él, es el camino, la verdad y la vida, porque es nuestro Señor Jesús. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo esa fuerza que tanto necesitamos y más aún en estos días, en estos momentos de la vida que estamos transitando con esta terrible batalla espiritual que vive el mundo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo no es solo una epidemia, no es solo una pandemia, como dicen, Es una batalla espiritual que acarrea lo que hoy sentimos y nos duele en nuestro cuerpo, en nuestras mentes y en toda nuestra humanidad. La manera de estar mejor, la manera de vivir unido al Señor es vivir en gracia, es ir a confesar, a comulgar, rezando el rosario, estando unido al Señor en todo momento. Y como siempre te sugiero que te consagres a la Virgen María, que ella nos cubre con su manto, nos protege y nos va limpiando de toda oscuridad y de toda miseria que podamos tener en el corazón. Feliz Día de la Santa Trinidad y recordá, si la voluntad de Dios vive en tu voluntad, Jesús inhabita en nosotros, como lo decía San Pablo. Feliz Día de la Santa Trinidad. Que Dios te bendiga. Chau. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero decirte feliz Día de la Santa Trinidad, hoy que es domingo y es este bellísimo día de sol. Hoy el Señor nos regala un hermoso, hermoso, hermoso día con todos los rayos del sol, con toda esa belleza que Él plasmó en la naturaleza, que es su creación. Quiero decirte que este día tan glorioso de Jesús, debemos recordar, o te pido, o te deseo que recuerdes ese momento en el que nos hicimos hijos de Dios. Sí, ya sé, éramos muy pequeñitos porque fue el momento del bautismo cuando pasamos y entramos a ser hijos de Jesús y entramos a la casa del Señor, ¿no? Donde todo lo nuestro le pertenece a Jesús y todo lo de Jesús nos pertenece a nosotros. La manera de permanecer en Jesús y que Jesús inhabite en nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Santa Trinidad, las tres personas en un solo Dios, es siendo, dejando que la voluntad del Señor habite en nuestra voluntad, ¿no? Que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Jesús, de nuestro Dios y de esa forma el Señor está constantemente en nosotros. Jesús nos regala la vida, que es lo más preciado, el primer derecho del ser humano, nos regala la libertad, ¿no? No, qué cosa tan importante para todas las personas, la libertad, pero esa libertad que nos regala Jesús es para el bien del ser humano, es para que nosotros nos hagamos bien constantemente y la forma de hacernos el bien a nosotros mismos y por ende a nuestro prójimo, es evitando los pecados, es evitando las tentaciones, sabiendo que este cuerpo humano que tenemos está hecho a imagen y semejanza de Dios y que debemos cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Te deseo hoy, en este bellísimo día de la Santa Trinidad, que puedas hablar con Jesús, de corazón, tranquilo. Que le digas todo aquello que hace tanto tiempo no le decís o que hace tanto tiempo lo tenés guardado y no sabés por qué da vueltas y vueltas dentro de tu ser, pero hablando con Él, todo se aclara. Hablando con Él, todo fluye, todo es bello, todo es paz, ¿no? Como Sor Faustina Kowalska, después de ser aceptada con todas sus revelaciones y de una confesión con su guía espiritual, salió al patio y pudo experimentar esa unión completa con la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas en una sola. Y ella dijo que no entendía cómo podía ser que hace instantes había estado sin paz, con la paz que ahora habitaba en su alma. Esa es la paz que te deseo, ese es el mensaje que como nos enseña San Pablo en la Biblia, te lo regalo, que la voluntad de Dios reina en tu voluntad y que ambas voluntades hagan que el Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, inhabite en vos. ¡Feliz día de la Santa Trinidad! Bendiciones.